Con más de 10 años de experiencia en Estados Unidos y alrededor de 4 millones de clases impartidas a niños y niñas, Save Splash, la academia de natación más importante de la Unión Americana, ya está en México. Nosotros contamos con diferentes sucursales dentro de toda la República Mexicana. En todos los Sports World tenemos precisamente la academia de Save Splash dentro de las piscinas. Nos enfocamos a desarrollar habilidades básicas de salvamento dentro del agua y después empezar a desarrollar sus técnicas dentro de la natación. Un servicio que ofrece instructores apasionados, creación de vínculos con los padres y diferentes niveles en los que se desarrollan habilidades dependiendo de la edad. Nos enfocamos en hacer un servicio íntegro para los pequeños, un servicio con calidad que conlleve desarrollar sus habilidades como lo hemos estado mencionando y también un match que es esta conexión que tienen con los profesores para que los niños realmente vayan desarrollando sus técnicas dentro del agua. Una vez que nosotros detectamos en la evaluación cómo aprenden los niños, nosotros precisamente buscamos al profesor idóneo para que imparte esta sesión. En esta sesión el profesor trata de hacer una conexión como mostrando las actividades, invitando a la natación de una manera lúdica, formativa, para que al niño le atraiga esta actividad y se le vuelva un hábito y un gusto por la natación. Un programa de natación que consta de ocho niveles que ayudan al desarrollo motriz de los niños y niñas. Tenemos ocho niveles y cada nivel tiene su color y en cada nivel nos enfocamos en cierto tipo de habilidades, por eso son tantos niveles. En un nivel no vemos muchas habilidades, son muy específicas ya que es mejor para el niño ya que no tiene que ver tantos ejercicios en un solo nivel, sino cada nivel nos enfocamos en algo muy específico para que sea mejor el avance. Cuando entran a los seis meses, obviamente el niño no va a aprender a hacer un estilo de nado, no va a aprender a hacer crawl, no va a aprender a hacer dorso, pero sí va a estimularse físicamente, va a ser un niño que puede aprender a caminar más rápido, que adelante puede aprender a brincar, que tiene más movilidad cuando se desarrolla. El hecho de aprender a respirar, la respiración, el hecho de aprender a nadar de perrito, a moverse en el agua, eso les da una mayor independencia en el agua y en la tierra también y les ayuda psicológicamente a su desarrollo. Con información de Ricardo Dillarsa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.